Hola, mi nombre es Nairo Paso Cuevas y soy estudiante de cuarto año de la carrera de Ingeniería Civil Industrial. Elegí estudiar en mi universidad porque es líder en Ingeniería, porque cuentan con profesores vinculados a la industria especializados en Chile y en el extranjero. Además, el modelo educativo permite un desarrollo de tus potencialidades, con una formación que te apoya y te ayuda. Te invito a que tú también puedas ser parte de mi universidad, para que puedas vivir la integración, la cercanía, pero sobre todo la excelencia. Aquí se construye un nuevo Chile.